¡Vamos! 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 ¡Viste el coro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa carpe! ¡Vamos! ¡Vamos! Agua, agua, que me quemo, que me quemo, que me quemo. Es increíble Como el antídoto puede ser tu venero Como se cambia la mujer de la vida Como es la mujer de la muerte Como el antídoto puede ser tu venero Como el antídoto puede ser tu venero Como el antídoto puede ser tu venero Como el antídoto puede ser tu venero